Hola, son todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy vamos a estar trabajando en las actividades correspondientes al primer día de la primera semana del cuadernillo número 6 del sexto grado de nivel básico. Vamos a estar viendo la actividad 1 y la actividad 2. Si eres nuevo en este canal yo te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más preámbulos, empecemos. Nuestra primera actividad a desarrollar el día de hoy tiene como título el ecosistema marino y su problemática ambiental. Esta actividad es para conocer el ecosistema marino y algunos de sus problemas. A partir de una noticia, vas a hacer un dibujo, necesitarás una hoja de papel, lápiz y colores. Viendo lo que es nuestra primera tarea, esta tiene como título el problema del sargazo. Aquí nosotros vamos a leer esta noticia que se presenta a continuación. ¿Qué van a hacer ustedes? La van a leer detenidamente. Para no alargar tanto el video, ya yo hice la lectura y contesté todas las preguntas que salen de esta. Después de leerla, vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea 2. Esta tiene como título el sargazo en el ecosistema marino. Imagina que te encuentras investigando el problema del sargazo en las playas. Aquí tenemos algunas preguntas a contestar. En este caso, ya yo la contesté. Son cuatro y la primera nos dice, ¿por qué es algo tan importante como para salir en una noticia? Porque esas algas, en tiempos normales, trastornan la vida de lo que hacen vida diariamente en las playas. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué cambio ocasiona la presencia aumentada de las algas en el ecosistema marino? Las algas provocan, entre otros males, la reducción de oxígeno en el agua. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las complicaciones que trae esta situación para la vida en el mal? La muerte de corales y pasto marino y la pérdida de playas. La última pregunta nos dice, ¿de qué manera afecta la vida de las personas? Afecta la vida de manera económica y también con la alimentación. Aquí nos dice, escribe una lista de los problemas que identificas en relación con el salgazo. Los problemas que identificamos aquí es la pérdida de oxígeno en el agua y la muerte de corales marinos y pasto, en este caso. Después de nosotros contestar estas preguntas, vamos a pasar a nuestra próxima tarea, que es la tarea 3. Esta tiene como título, hipótesis para explicar el problema. Elija un problema de la lista. Piensa en factores que lo generan, los cambios que se producen en el medio ambiente, las personas y actividades que se ven afectadas. Finalmente redacta y escribe en tu cuaderno una oración en la que explique el problema y su posible causa. Lo que has redactado se denomina hipótesis. Es una afirmación provisoria porque no estamos seguros de su veracidad. Después de nosotros seleccionar esta problemática, yo en este caso seleccioné la reducción de oxígeno en el agua. La oración que escribí nos dice, esto se debe a la presencia de las algas marinas en nuestro territorio, generando una pérdida de oxígeno en el mar y como resultado mueren muchas especies marinas. Después de nosotros elaborar lo que es esta hipótesis, que no es totalmente cierta porque vamos a comprobarla más adelante, vamos a pasar a nuestra próxima actividad, que es la actividad 1. Esta tiene como título, releo y mejoro mi comprensión. En esta actividad leerás de nuevo la noticia de la actividad 1 para ordenar, clasificar y comprender mejor el significado de las palabras y frases. Nuestra primera tarea tiene como título, averigua como un detectivo. De las palabras del recuadro siguiente colorea las palabras que están en la noticia de la actividad 1. Nos da un tiempecito para volver a la actividad 1 y leer nuevamente la noticia. Después nos dice, obsérvalas y verás que tienen la parte inicial subrayada. Podemos observar que todas tienen la palabra inicial subrayada. En este caso ya yo marqué las palabras que se encuentran en la noticia, que es biodiesel y ecosistema. Más adelante nos dice. Esa parte subrayada se llama prefijos. Los prefijos son partes de las palabras con significación propia que se colocan delante de otra palabra para cambiar su significado. Por ejemplo, vio que es igual a vida, de des, que es negación y eco, que es igual ambiente. Después de nosotros conocer lo que son los prefijos, vamos a pasar a nuestra próxima tarea que es la tarea 2. Esta tiene como título, más prefijo. Lee las palabras que están en el recuadro y piensa qué significan prestando atención a los prefijos. Después puede buscar su significado en el diccionario. Simplemente es lo que vamos a hacer. Vamos a leer estas palabras que están aquí, ecología, entre las demás. Y vamos a buscar en el diccionario el significado de esta. Después de buscarla vamos a pasar a nuestra próxima tarea, ya que la tarea 2 simplemente es para esto. La tarea 3 tiene como título, palabras de la ciencia. En este recuadro se mezclaron expresiones que pertenecen a la ciencia de la naturaleza, con otras expresiones que pertenecen a otros ámbitos. Relé las expresiones y ubícalas en el cuadro. Aquí tenemos lo que son las expresiones que la vamos a volver a leer y después la vamos a clasificar y la vamos a colocar en el ámbito que pertenece. En el primer cuadro tenemos las que se usan en el ámbito de las ciencias naturales y de este lado tenemos las que se usan en otros ámbitos. En este caso ya yo las seleccioné. En el ámbito de ciencias naturales vamos a colocar ecosistema marino, pasto marino, salgazo, deforestación, especies endérmicas y tortuga caren. Para otros ámbitos vamos a colocar empresas hoteleras, cumbre regional, agua del malecón, turismo en la región, espacio para bañarse. Después de nosotros hacer eso vamos a pasar a nuestra última tarea que es la tarea cuatro. Esta tiene como título encontrar información en los textos. Vuelve a leer la noticia de la actividad uno y completa el cuadro utilizando esa información. Aquí nosotros observamos lo que son tres cuadritos. Vamos a colocar el problema al que se refiere, causa de su aparición y de este lado vamos a colocar tres consecuencias ambientales del problema. Nos dan un ejemplo, pone en peligro la vida de las tortugas carey. ¿Cuál es el problema en este caso? El salgazo que viene siendo las algas, las causas de su aparición por las fuertes horas. En lo que son las consecuencias vamos a colocar reducción del oxígeno en el agua y la muerte de corales y pasto marino y la pérdida de playas. Simplemente es eso lo que vamos a hacer. Después de hacer eso hemos contestado lo que es esta información de los textos. Ha sido todo. Espero que esto les sirva de ayuda. No dejen de suscribirse, comentar y darle like y esperen un próximo video tutorial. Bye.